Esta es la historia de una princesa que derrotaba a los dragones Jamás pintó su labio de fresa, mandaba a ella en sus pantalones Su camiseta tenía en el centro un puño en alto y dos frases No me doblego, no me someto, mi vida es mía, no soy de nadie Su reino, el terreno que pisaba, ningún temor arriesgaba Nunca vestía color de rosa, jamás creyó en los únicos niños La vida, y se enfrentaba a la vida, cazando sus deportivas Y en la coqueta, y entre sus logros, vivía el yugo sin matrimonio Su nombre, sin genero definido, ante los ojos de Dios Las trencitas de su pelo, y el tierra, con una gorra cambió Y las cositas de la casa, las hacía con su padre Y la guarda en la llave, pa' no acabar siendo esclava Conquistaba cuando quería, fue tan sabía, tan valiente Que de la independiente, que se sobraba y bastaba Su cuerpo el templo de su placer y su voluntad Este cuento se ha acabado, ya es tarde También hay que ir al colegio Buenas noches, cielo mío, que tenga felices sueños Y cuando apago la luz, se me ha puesto Conmigo el miedo combate Porque no quiero que crezca Y con otro hijo de puta Quien me la amane Quien me la amane ¡Aleluya! ¡Gracias, gracias, gracias!